Vamos caminando, vamos avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando Rostros desconocidos, un dolor no merecido, llevamos una luz que apagar, nadie ha podido Rostro de mi gente, rostros sencillos, y culto decimos ante nadie me humillo Nada nos detiene, ninguna presión, a nada le teme esta gran nación Vendrán terremotos, corruptos y marfiosos, hombres o mujeres, ya no hay ni gozos Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no va Tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara, mi patria no cae Pero no las almas, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara, se mata la gente Pero no las almas, mi patria no cae, tropieza o resbala Se pone de pie, se limpia la cara, mi patria no cae Pero no las almas, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Frente a la oscuridad inclemente de criminales mentes, se levantó mi gente y se limpió la cara Aunque mi rostro es de barrio, de techo o de lata, mi alma y mi esencia no la compras con plata Una nación completamente manatada, entre narcotráfico y corrupción, mi bandera secuestrada Una patria como la mía, tropieza o resbala, pero se pone de pie y se limpia la cara Aunque tú seas el patrón, apunta bien tus armas, no sé que por justicia te toque la última bala Muchas letras repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en citarios Que esta historia no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no cae, tropieza o resbala Se pone de pie, se limpia la cara, mi patria no cae Pero no las almas, tropieza o resbala, tropieza o resbala Se pone de pie, se limpia la cara, mi patria no cae Pero no las almas, tropieza o resbala, tropieza o resbala Se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o resbala Se pone de pie, se limpia la cara Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no cae, tropieza o resbala Se pone de pie, se limpia la cara, mi patria no cae Pero no las almas, tropieza o resbala, tropieza o resbala Se pone de pie, se limpia la cara, se mata la gente Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces Se pone de pie, se limpia la cara, no la borres de tu mente Mi patria no cae, por nuestros muertos, tropieza o resbala Se pone de pie, se limpia la cara Nunca más Que no se borra de tu mente En honor a nuestros muertos que cayeron milmente No se borra de tu mente En honor a nuestros muertos que cayeron milmente